¡Buenas noches! Chicas que gritan, vamos a arrancar rápido porque en casa tenés que empezar a jugar y vamos a jugar con deformados. Van a estar un minuto en la cinta cada uno y tienen que adivinar quién es ese personaje que aparece. Comenzamos ya, tiempo. Jugador argentino. Dice Tevez. No, 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 Marcos Rojo. Marcos Rojo, que hizo un gol con la rodilla, gracias Marcos Rojo. Fórmula 1. Muy fácil, por el amor de Cristo. Paso. Pasa, como de Schumacher. Claro. Schumacher, por Dios. Bueno, acá no sé quién es, ¿eh? Arquero de Argentina. Mirá cómo lo dejaron. Cómo lo dejaron. Pero si es un morocho fachero. ¿Cómo no sabe el arquero de Argentina? ¿Cómo pasa el arquero de Argentina, querido? Estamos en el mundial. Hasta mi vieja sabe el arquero de Argentina. ¿Cómo no sabe el arquero de Argentina? Barrilete cósmico. Barrilete cósmico. ¿Quién es? Paso. ¿De qué planeta saliste? ¿De qué país viniste? No, a usted también. ¿Lo sabés también? Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, por Dios. ¡Qué bajada de línea, chico! ¿Qué más? Defensor brasileño. Paso. Si no sabés el arquero de Argentina, no esperemos que sepan el defensor brasileño. Tiago Silva. Era Tiago Silva. Silva, mirá. Delantero uruguayo. Guarda. Este es fácil, por Dios. Guarda que no te agarre. Está bien que no salió a ningún lado, ¿eh? No hubo noticias sobre él, pero... El apinocido, que sea. Álvarez. Álvarez, Álvarez. Suárez. Tiempo. Mordisco, Suárez es. Pobre Suárez. A ver, un segundito. Venga para este lado, por favor, si es tan amable. Si se puede poner acá. Le hago una consulta. ¿A usted le gusta el fútbol? No. O sea, pero no tiene idea ni el nombre del arquero de la selección. Lo sabe hasta Jujuy. Sí. ¿Pero ve los partidos del mundial? Lo veo, lo veo, pero no sé nada. O sea, Víctor Hugo Morales. ¿Hasta Jujuy sabe lo de Víctor Hugo Morales? Estuvo flojo. También estuvo flojo. El del mordisco. ¿Hasta Jujuy sabe o no? Bueno, lo vi, pero no sé el nombre. ¿Cómo se llama el del mordisco? Suárez. Suárez, muy bien. ¿Suárez o Álvarez? No lo veo, porque yo soy López y ella es Salas. Yo Quiménez. ¿Y vos sos? Quiménez. Ah, Quiménez, un gusto grande. No te conocíamos. Te conocíamos por Jujuy nada más. Bueno, vaya para atrás. Eso es su papelón. Vamos con verde. Vamos con verde. Están jugando por dos puntos. Por dos puntos para la tribuna. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos tengo que meter? ¿Cómo? ¿Cuántos tengo que meter? Por lo menos uno. Uno, por lo menos. Cortá todo, cortá todo. Cancherea. No sega el canchero cuántas tengo que meter, que esto no es un boliche, ¿eh? Vamos a ver. ¿Tiene que meter una, por lo menos? Mínimo una. O sea, si no metes una, ahora te comen la gastada, te das cuenta. Bien. Es un minuto para correr. Por más que meta una, corre por Cheronca. ¡Exacto! ¡Vamos! Perdón, frenemos de vuelta. Frenemos, frenemos. ¿Querés que antes de meter puedas correr? Dale, dale. Perfecto, vamos. Ok. Deformamos. Y entonces empezamos a jugar en un minuto. Y los deformados son... Primer deformado para Rápido y Furioso. Vin Diesel. ¡Sí! ¡Muy bien! Metió uno de entrada y la cancherea. Jugador de España. Lo vamos a probar. Jugador de España. De España. Xavi, Alon. Xavi. ¡Sí! ¡Muy bien, nene! Actriz Argentina. Mirá cómo está deformada, por Dios. ¿Quién es? Me tiró Zulma Lovato, pero no sé. No, como Zulma Lovato. Adriana Salgueiro. Es la Salgueiro. ¡Qué linda mujer! La mató. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Oiga. Cha, cha, cha. ¿Casero? Sí. ¡Casero, sí! Casero, San Martín, Ramos y toda la zona. Conductora. Conductora. Canigia gritan por acá, por Dios. Paso. Pasa. Anabela Ascar. Anabela. Yo conocía a la perra, Anabela. No sé lo que era, pobrecita. Falleció. Bueno, ¿esta quién es? A ver. Esta es Maléfica. Maléfica. Maléfica quedó así. Pero mirá como la bruja. Esto es la maldad. Esto lo dice una mujer, ¿eh? Quedó así. La bruja de Blancañere. La bruja de... Es Angelina. Angelina. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. De todas maneras, ha ganado. Hay dos puntos para ver de arriba a la tribuna. Señores, acaban de sumar dos puntos. Como acaban de sumar dos puntos, van a las preguntas. En las preguntas meten tres seguidas. Son seis puntos. Sí. No pasa normalmente, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. Jujuy, que se queda como quietita diciendo, ¿dónde me paro? No, 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 no. No quería... A ver. A ver. Está la cámara ahí. Si no está hablando con esta cámara y yo paso por atrás, quedo como... No va. Entonces espero que vos termines de hablar para poder pasar. Como veo que la cámara poncho a otro lado o voy para... Recién paso. Estuvo muy bien. Te sorprendió. Te sorprendió. ¿Viste? ¿Cómo? Le voy a decir una cosa. Ustedes son dos chumas de feria y me tienen realmente podrido. Porque vienen siempre... ¿De dónde son? Yo de Merlo. De Merlo. No es lejos para venir. ¿Con qué necesidad? ¿Vos de dónde sos? De Olivos. ¿De Olivos? ¿Son amigas? No. ¿Se hicieron amigas acá? Sí. ¿Qué creen? ¿Qué creen? La tratás mal, pelado. La tratás mal. ¿Pero qué creen? Pero para un poquito, respira que está hablando ella, por Dios. Mi pregunta es, ¿por qué vienen todos los días? ¿Para joderme la vida? No, no te queremos. ¿Me quieren? Bueno, y la pregunta es, ¿esto no es una sala de espera que están hablando, que pasan revistas? Es un programa de televisión. Sí, lo sabemos. ¿De Merlo o de dónde sos exactamente? De Merlo. De Merlo. De Merlo. De Merlo. De Merlo. ¿Dónde va? De Merlo. ¿Vos estás a Merlo? Perfecto. ¿Vas a ir a la casa? Conozco todo, querida, desde que salís de Sarmiento en once, haces once caballito. Ahí empieza, uy, hasta que llegues a Merlo. Y Merlo, ahí está, se tomó el rápido. Bien. Bueno, yo les pido disculpas, me tengo estas dos locas que me tienen realmente podrido. Vamos con categorías, esto es de joyero, le voy a decir una cosa. No ve nada. ¿Qué tiene que mirar? Usted no tiene que mirar nada, usted tiene que ver allá. No, las opciones se las doy yo. Claro, él en la casa ve las opciones, pero usted en la casa no está el evidente. Acá forma parte del programa. Ah, bueno. ¿Su nombre? Patricio. Patricio, el delegado. Vamos con los peladitos. Vamos, Patricio, ahorita los de verde. Peladitos. Le toca deportes. Loco el Getty que estaba ahí la secretaria, estaba a la mano extendida. ¿Por qué? Porque lo acabo de ver, estaba a la mano extendida de la pequeña, de Meli. Es que en realidad me quedé mirándolo y bueno, nada, me quedé con los agresos. Ay, ya. Ah, no, no, nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? O sea, ¿qué quieren? ¿Que la bese? Por Dios, vaya para allá. Jamás salió una cosa sin televisión. Están picoteando por ahí. Oiga. Deportes. Ahora usted tiene que responder porque no está en su casa. ¿En qué disciplina se destaca el seleccionado nacional conocido como los dogos? Silencio a todos. Silencio a todos, por favor. ¿Fútbol en silla de ruedas? ¿Fútbol 5? ¿Hockey sobre hielo o fútbol gay? ¿Fútbol 5? ¿Fútbol 5? ¿Fútbol 5? ¿Fútbol 5? Le mandamos un beso grande a los dogos. Beso enorme a los dogos. No sabía que los dogos eran el equipo gay. Sí, sí, sí. Y juegan muy bien, ¿eh? Y cuando entrenan no sabés cómo se rompe el alma. Y sí. Lo que es el entrenamiento, ¿sabes? Como cualquier jugador de fútbol. Hace mucha bicicleta. Sin asiento. Vamos a las categorías y los peladitos. Peladitos, ¿eh? Bicicleta sin asiento. Entregamiento duro. Arte. Vamos con arte. Y hablando de arte, un artista exclusivo de América. ¿Qué instrumento tocaba Paul McCartney en los Beatles? No me cancheré abriéndome los brazos porque te habéis leído asociación. ¿Bajo, guitarra, batería o flauta? El de abajo. El de abajo. El bajo. La respuesta bajo es correcta. Suma un punto. Vamos con el amigo. Categorías para el amigo. Y las categorías de los peladitos son. Peladitos. Peladitos. Cultura general. Estaba observando pelado que pusieron las opciones. Atención, chicos, que Jujuy estaba observando algo. Estaba concentrada en noticia de último momento. No, para el señor Joyero que pusieron las opciones en la pantalla de este monitor. Perfecto. El señor Joyero te dice a vos por cómo usás los lentes. Y te ponen opciones en la pantalla para vos exclusivamente para que te sientas como en casa. Me parece bien. Es un programa que te hace sentir como en casa. ¿Está bien? En un rato te traemos comida. Normalmente vos... Unos matecitos. Normalmente vos cenás hasta ahora en tu casa cuando... Perfecto. Te vamos a traer algo para comer. Cultura general. ¿De qué signo es alguien nacido el 24 de septiembre? Opciones. Scorpio. Míreme a mí, por favor. No me haga trampa. Porque usted es uno de los peorcitos de los que viene acá. Scorpio. Libra. Sagitario o Virgo. 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 Y la respuesta era... Libra. Un punto para verde. 3-0. Punto para verde. Y ahora vamos con el palabrazo. ¿Qué es el palabrazo, señor director? Le explico rápidamente. El palabrazo fusiona dos imágenes que hacen una palabra. Exacto. Por ejemplo, músculo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Con una mus? ¿Y? Y con el resto. ¿Cómo haríamos palabrazo? Con una pala y un brazo. Exacto. Y así sucesivamente. Bien, vamos con el palabrazo. ¿Cómo le va a las chicas? Moroche y castañaco. A ver un segundo. No, no, vamos a ver. ¿Qué pasó? Esta es tuya, ¿no? ¿Y qué te metés entonces? Venga con el tío Guille, mi amor. Llora. Ay, muy bien. Quiere con la mamá. Ya estamos, mi vida. Mirá cómo se calma, mi amor. Acá está la mamá. ¿Ahí estamos mejor? No. ¿Está calmada? No quiere. Es una criatura que ya está calmada. Sí. Mirá, tiene el piecito con yes. ¿Qué le pasa? Tiene el piecito con yes. ¿Qué, ahora yo la fracturé yo? ¿Quién es la mamá? Acá. Mi vida, ¿reacciona, mi amor? Pensé que la mamá no estaba acá. Mirá, mirá, mirá. Hace angustia. Hace pucheritos. Ya está, ya pasa. Ay, abracito, sí. Ya está, mi amor. Nos quedamos acá. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya pasó. Estabas asustando allá atrás. Ya pasó, ahí está. Entre el sapo Pepe. Ahí está, ya estamos bien. Ya estamos. Besito. Ahí está, vamos. Sigue con pucheritos. Perfecto. Me hace, cada tanto me hace... Ay, angustia, angustia. Son desde chiquitas, ya son psicopateras, ¿no? Bien. Bueno, yo hago todo. Tengo la pende... Tengo la nenita y vamos a jugar. Palabrazo. Estamos con el palabrazo. ¿Estamos viendo mi vida? Perfecto. Vamos a jugar. Arranca rojo y la fusión de esas dos imágenes sería... Paz mundial. Paz mundial. No, es una palabra. Vamos con verde. Una palabra. La madre de la niña que tengo a UPA. Si ustedes recién... Palestro. Palestro. No, no, no. Palestro. Tu mamá dice cualquier cosa, mi amor. Chicos, yo voy a decir... A ver. ¿Puedo decir? Por favor. Pastor. Muy bien. Pastor. Por paz y tor. Bien. Vamos con la próxima para rojo. Y la próxima para rojo. Si alguien se suma recién, quiero que sepan que no es que apareció el negro oro y me trajo a esta nena que era mía. ¿Ves qué linda es? Y se quería reencontrar con el padre. No, simplemente somos amigos. Besito. Sí. Ahí está. Besito. Nos damos besos de cachetes. A ver, ¿qué dice rojo? ¿Qué dice rojo? Casado. Casado. ¿Casado? Que es de Rosario sería. Sería una respuesta de Rosario. Te volverás esta. Casados. Sí. Casados. Muy bien. Sí. Le voy a pedir un favor, Jujuy. ¿Se podría callar la boca en este momento? Pero 100%. O sea, va con el micrófono de uno para el otro. Mientras yo... ¿Querés decir algo más, mi amor? ¿O estás bien? ¿Estás bien así? Está bien. Callada la boca, Jujuy, ¿no? Está cómoda. Bien callada. No tiene los huevitos llenos, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Hasta la criatura, ¿eh? ¿Qué edad tiene? Dos añitos, ya entiende todo. Vamos ahora con vos que tenés que empatar. Casado será correcto y este sería. Silencio a todos, por favor. Vamos a ver. ¿Qué ves? ¿Qué palabra se forma? ¿Qué ves? Tiempo. No la saca. Rojo. Si la saca, gana. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Cómo? Pasta. No, 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 no. ¿Pasta? No. Bien. Sería entonces, Jujuy, la respuesta correcta. Pudiente. Muy bien. Pudiente. Ahí estuvo bien, ¿no? Mi vida, ¿estuvo bien? Pudiente, ¿está bien? Sí, viva. Está bien, muy bien. Perfecto. 1 a 0 viene ganando rojo. 1 a 0, busca el empate verde. Vamos ahora. Atención. Uno más, uno más. Y sería, si no mete este, está en el horno, ¿eh? Pie. Pie. No, no, no. No. Pie. No. Pie grande y los Endersons. Pie. Será por vencido enseguida. ¿Usted quiere arriesgar como para humillar? Pie. No. No, no, no. Pie. Para mí es pijama. Picana. Pijama. No, no. Pará. Pie. ¿Qué dice, Sofí? Picana. Sí. Picana, porque es pie y cana. Claro. Yo pensé que hablaba de la raya al medio y me pareció que era pijama. Ah, no, no. Y nada tiene que ver. Pero bueno, ganador entonces rojo que suma. Muy bien. Venga para acá. Punto para rojo. Y ahora vamos a ver en qué momento se da cuenta que no está con la madre, porque parece que se siente cómoda. Tengo el brazo derecho destrozado. Dice lo que pesa a los niños. Fijate cuando empezó a chequear, como diciendo, pero mi vieja no está acá. Si quieren tener un plano de la carita. Te veo bien, ¿para cuándo? Perdón, ¿a qué viene? Es lo que quiero saber. ¿A qué viene? Ayudarlo con la beba. Ayudarme con la beba. ¿Vos te querés ir o te querés quedar conmigo? ¿Te quedás conmigo? Sí. Bueno, perfecto. Bien, vamos con la categoría entonces para la señorita que ganó en el palabrazo. Y las categorías son... Peladitos. Peladitos. Me queda re linda, me dicen. Sí. Ya me lo habían dicho alguna vez. Vamos a ver. Ciencia. ¿Me la tiene Jujuy, por favor? ¿Cómo no? ¿De qué nacionalidad es el inventor del aerosol que fija la posición de la barrera en el fútbol? ¿Inglés, español, sueco o argentino? Argentino. Argentino. Y la respuesta es... ¿Es correcta? Sí. Es correcta, correcta. Muy bien. Vamos acá con el amigo, el delegado. Y las categorías son en los peladitos. Peladitas. ¿Cómo se quedó modosita, eh? Sí. No me vas a pillar el brazo, te lo pido, por favor. Tiene pañales, pelado. Vamos a ver. Categoría para el amigo. Le tocó farándula. Ahora, ¿cuál de estos famosos no estuvo en el Maracaná viendo el debut de Argentina en el Mundial? Victoria Zipolitakis, Estefanía Zipolitakis, Matías Ale, Zairanara. Victoria Zipolitakis. Victoria, era Estefanía. Estefanía, Estefanía. Toda desnuda estuvo. De las dos, era la tranquila, la tranquila. Con lo cual, estamos con uno bien, uno mal. Se te está cayendo la criatura, subila, por favor. Sí, se me está piantando un poquito. Subila un poco. ¿Me interesa un poquito? Esperá que se me está piantando. Sí. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Vamos a ver. No estás acostumbrado. Las categorías. Tengo el brazo derecho dormido ya, ¿eh? Categorías peladitos para el tercer integrante de Rojo. Y dice Ciencia. ¿Qué pasa? ¿Estás practicando? Sí, estoy un poco complicado. ¿Cómo? ¿Estás practicando? Vas a la canchera que le voy a hacer uno. Le voy a hacer uno en cualquier momento. ¿Eh? ¿Qué parte del cuerpo te duele cuando tenés cefalea? ¿Pies, estómago, pecho o cabeza? ¿Qué parte del cuerpo te duele cuando tenés cefalea en los pies? Un segundito. ¿Los pies? La respuesta era... Tenés cefalea. Se le ríen. Se le ríen. No podés entrar a la pileta porque tenés cefalea en los pies. Cefalea es como el dolor de cabeza. Por ende, dolor de cabeza era en la cabeza. Por ende, cabeza era la respuesta. Por ende, solo sumaron un punto, ¿verdad? Un punto. Punto para Rojo. 3 a 3. Ahora sí, se la devolvemos a la madre. Venga, para acá. Muy bien. Se la devolvemos a la madre. Se la diste a Sofi. Se la devolvemos a la madre. Se la está llevando en este momento. Mirá la cara de la nena como saluda en lo lejos. Chao. Chao, mi amor. Ay, tira besito. Tira besito. A ver si la tenemos. Besito. Ojitos. Haceme ojitos. Ojitos. Ahí está. Muy bien. Bueno. Nelly. Hola. Por Dios. Aplauso para Arroba la Nelly de Ramos. ¿Cómo estás, Nelly? Yo acá estoy, cena de amor, y veo que hay bebés. Es una guardería el programa ahora. Mira, más o menos se está transformando en eso, mamá. Ahora, estamos abriendo un lugar nuevo, que es cualquier padre o madre que tenga un chico entre uno y cinco años, lo trae acá y yo se lo cuido. Ah, me parece bien. Es normal, mamá, que te quede el brazo destrozado, porque no lo puedo ni mover, ¿eh? Sí, sí, te va a quedar todo destrozado el día que tengas un bebé. Mirá. La casa, los brazos, el cuerpo. Y no sigas, Nelly, por las dudas. Atención, que entró a plano, ¿eh? Entró a plano allá atrás. Bueno. Hola, Nelly. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Perdón, mamá, esto no es... A ver, ya le expliqué a las señoras que están allá atrás. No es una sala de espera esto, que hola, ¿cómo te va? Se pueden charlar. Es un problema de televisión. Bueno, pero si ella me saluda, yo le tengo que contestar. Soy una persona educada. Me parece bien. Nelly, ¿por qué tanto amor? ¿Qué pasó? Bueno, porque, mira, ya del mundial estoy cansada. Ya no quiero leer más nada del mundial. Pero pará, mamá, recién está... El mundial recién empieza ahora, que son los octavos. Bueno, pero eso va a ser más adelante. Ahora, en ese momento, estoy yo contenta porque la gente se quiere, se enamora. Bien. Piensan en casarse. Mirá qué locura, mamá. ¿Cómo qué locura? No, digo, qué locura, qué lindo, qué alegría. Bueno. ¿Y entonces? Bueno, por ejemplo, hay quienes ya han puesto fecha de casamiento. ¿Quién puso fecha de casamiento, mamá? La Chechubonelli y Darío. La Chechubonelli, una amiga. Le mando un besito a Chechubonelli, qué suerte. Viste que ellos están viviendo en el exterior, pero se van a venir acá. Sí. Se van a casar seguramente en diciembre. Ajá. Y mirá, ¿de dónde van a hacer la fiesta y todo? ¿Dónde? En San Nicolás, donde se conocieron. Mirá qué lindo con la virgencita de San Nicolás, Nelly, que vos fuiste a visitar tantas veces. Viste. ¿Vos fuiste a San Nicolás alguna vez? Yo sí. Ah, no, no, cuando dijiste viste. Pensé que eras un chamullo, mamá. Sí, fui hasta cuando todavía no estaba hecha la iglesia. ¿Cuando vos fuiste a San Nicolás no existía la iglesia, mamá? No, no, no existía la iglesia porque había aparecido la virgen ahí en un campito. Sí. Y después fueron haciendo primero una capillita y hoy no te cuento lo que es. Yo sabía que tenía casi 80 años, pero por lo que cuentan tiene más. No, 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 tiene 15 años, 20 más no tiene. Perdón, perfecto. ¿Dónde hay más amor? Porque veo que nombraste a Chechu, ¿qué más? Bueno, Jorge, está feliz. ¿Jorge? ¿Qué Jorge? ¿Qué Jorge, mamá? Ustedes saben que es Jorge, conocido. Más enigmático, Jorge. Jorge. Jorge está feliz, es como la publicidad de Riquelme, ¿está feliz? Jorge Rossi. Está feliz. No, Jorge Rossi. Escúcheme. No, eh. Otro inicial, otro inicial, ¿no puede ser? Eh. Es conocido, Jorge, está, estuvo un tiempo triste y ahora parece que está muy feliz, que las cosas se vean a ver. Sí, vos habla, mamá, habla, habla tranquila. Sí, te escucho. No, dejala. ¿Qué? Y entonces están felices. Y bueno, están felices. Perfecto. Y decime una cosa, mamá, ¿alguna otra historia de amor que te haya conmovido? No, mira, en este momento tengo otras cosas, por ejemplo, Fabiana, está con su pancita muy feliz. Perdón, Fabiana, ¿no será Mariana Fabiani? Exactamente, tu amiga. Ah, exactamente, no, dijiste Fabiana, mamá. Bueno, Mariana, perdón, Fabiani, Mariana. Bueno, Fabiana Cantillo. Bueno, querido, yo estoy esperando tanto que llega un momento que el cerebro se cansa de escucharlos a ustedes y me equivoco. Perdón, o sea. Soy un ser humano, ¿eh? Fíjate, esta mujer. La culpa la tenés vos. O sea, la culpa es nuestra. Claro. Perfecto. Le hago una consulta, Nelly, ya que está tan llena de amor. Sí. ¿Por qué no vamos a las preguntas y respuestas? Bueno, después tengo una cosa, porque todo amor. Pero, perdón, ¿el programa quién lo maneja? ¿Lo manejas vos o lo manejo yo? Nelly. Más o menos. Más o menos, perfecto. Si vos querés, te digo que después tengo un enigmático, porque hay un divorcio. No, 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 vamos ahora. Vamos ahora, que justo están pasando del sindicato de extras atrás. Bien, perfecto. Acómense por acá, muchachos. Se quedan uno acá, uno acá, el de verde acá. Acá, papu, acá. Reacciona. Acá, papito, acá estamos bien. Sí, mamá, me decías, ¿un divorcio? Sí. Ella es una rubia. Ella es rubia. Sí. Enamoradiza. ¿Enamoradiza? ¿Actrin, Nelly? Es deportista, sobre todo futboleros. ¿Es deportista? Sí. Rubia y deportista. No, ella no es deportista. Ella se enamora de los jugadores de futbol. Mamá, estás... Ah, botinera. Mamá, volviste a tomar, mami, porque estás perdida. Estás diciendo que es deportista, después decís que... Ah, no, 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 no. Me hablás de Mariana Fabiana y me decís Fabiana. Mamá, ¿qué pasa, mamá? Bueno, mirá. O sea, si no estás en condiciones, vos avisás. No. Y te vamos a entender, mamá. Está bien, está bien. Está bien, si ustedes quieren, yo me retiro. No, no, no. No, no, Nelly, no. No, Nelly, tampoco es así. Bueno, entonces, hay gente que tiene muchos años en el medio y se equivoca. Exacto. Sin embargo, no se retracta. ¿Cómo quién, por ejemplo? ¿Tenés alguna denuncia? Pensá bien, ¿eh? No, 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 no. Yo no denuncio a mis colegas. Yo no denuncio a tus colegas. Yo no sabía que eran colegas tuyos. Sí, sí. Perfecto. Ahora soy del medio también. Perfecto. Ahora soy del medio. Claro. Pero ¿de qué medio, mamá? ¿Jugás con Chicho Serna? No, no, no. Con Gago, con Bacherano. Soy del medio periodístico. Vamos con el enigmático, entonces. Rubia, que le gustan. Ella se casó con un jugador de fútbol. Se casó con un jugador de fútbol. Sí. Muy contenta. Después, bueno, tuvieron sus bebés, se separaron. Sí. Y ahora se volvió a casar. Pero es Guantanara, mamá. Y bueno. ¿Y uno qué? Pero es un enigmático que lo saca cualquiera, mamá. Pero ¿sabés que se divorció? ¿De quién? ¿Cómo de quién? De Maxi. ¿No sabés de quién se divorció? Pero, a ver, mamá, ¿vos estás bien? No, porque estaba separada, pero no divorciada. ¿Pero qué? Tiene razón, Nelly. ¿Qué? Tiene razón, Nelly. Estaba separada, no divorciada. Pero fíjese dónde está. En la oscuridad total. No, 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 no. Ella se casó hace poquito. Pero ¿cómo se pudo casar y después divorciarse del otro? No se puede eso. Pero esperá, se divorció. ¿Sabés de quién se divorció? ¿De quién? ¿De Maxi López? No, no, eso ya se divorció. Pero ahora se divorció de su único fan. ¡Ay, del fan! De Mariano de la Canal. ¡Ay, ya sé! Vos me hablás del que se operó los cachetes. Claro. No, ¿cómo se divorció del fan? ¿Cómo es esto, mamá? Se divorció porque él se sintió muy mal, porque no lo dejó en tracasamiento. Sí, pero ¿y cómo lo vas a dejar entrar, mamá? Bueno, decidió divorciarse y ya no es más el fan de Guandanara. O sea, él decidió dejar de ser fan de Guandanara. Exacto. O sea, en su trayectoria, que es ser fan de Guandanara, él renuncia a eso. Sí, sí, sí. Dice directamente que se ha divorciado. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a ser fan de otro? Y no sé. Buscar a otro. Es la única que me falta, ¿no? Desaira a lo mejor. ¿Aparece como un día acá gritando? Es la única que nos falta. A mí me parece que no, ya quedó tan decepcionado este chico que no directamente. ¿Vos lo viste que le operaron los cachetes? No sé, no sé. Yo no me meto en esa cosa. Pero los cachetes me refiero a los pómulos, ¿eh? Sí, ya sé. No hay una cachete que son los cachetes. Los otros creo que se los destrozaron. No, por favor. No, escúchame, ma. ¿Qué? Ya que hablaste de amor, le voy a hacer preguntas que tienen que ver con tu amor, con tu historia de amor y vamos chequeando. ¿Te parece bien? Bueno, cuidado con lo que vos decís de mí, ¿eh? No me gusta hablar de tu vida privada en televisión. Acuérdame que el joyero me gusta para Nelly. El joyero. ¿Para mí el joyero? Me gusta para Nelly el joyero. Perdón, el señor el joyero, porque a partir de ahora usted su personaje es el joyero. Sí. ¿Usted gusta de mi mamá sin conocerla? Le tengo aprecio por escucharla. Le tiene aprecio por escucharla. Mamá, ¿cómo lo ves al señor que tiene pelo al costado y un poquito menos arriba? ¿Te gusta? Sí, no, con lo que dijo que me tiene aprecio, querido. Mucho no puede interesarme. Claro. Pero mamá no se puede enamorar. Pero estoy casado. ¿Aún no se puede enamorar de la voz? Ahora, para que me está diciendo entre dientes, me dice, estoy casado yo, estoy casado. Ah, está casado. O sea, te quiere... Está mirando a mi señora. Está mirando a la señora, mamá. ¿Cómo se llama tu señora? Fernanda. Fernanda, mami, estás hablando de pelota. Fernanda, no te preocupes. Yo no te lo voy a sacar. Hay un primer plano de la alianza, claro, no te sacaste la alianza para levantarte a mi vieja. Bueno, me gustaba de padrastro, parece un buen tipo, mami, pero bueno, en fin. Vamos con las preguntas que tienen que ver con el amor. Bueno. ¿Nelly, casamiento, iglesia, la iglesia quedaba en Ramos Mejía, quedaba en Aedo o quedaba en Morón? Morón. Morón. Ramos Mejía. Nelly, ¿dónde le dijiste que sí a papá? Le dije que sí en la iglesia del Carmen de Ramos Mejía frente a la plaza. Primer punto para Rojo Arriba, que ya tribuna. Bien, vamos con la segunda. ¿Puedo hablar de la noche de bodas, mami, después de la...? Oiga. Nelly. Sí. ¿Puedo hablar de...? O sea, una vez terminada la... ¿A qué hora terminó el casamiento, más o menos? ¿La fiesta? Sí. Sí, tiempo, dos, tres de la mañana. Y papá estaba esperando, ¿hacia cuánto tiempo de noviazgo? Tres años. No, no sabe qué... Pobre Nelly. Escuchame, Nelly. Vicentito no daba más ahí, ¿o no? Sí, la verdad que no. La verdad que no. ¿De la fiesta se fueron directamente a algún lugar de Luna de Miel? Después, sí. ¿Dónde pasa en la noche de bodas, es la consulta? Porque no me acuerdo, mamá. Sí, sí, no estabas vos. ¿Cómo te vas a poner? No. Muy bien. No, ya sé que no estaba. No me acuerdo de las veces que vos me lo contaste. No, en nuestro departamento. En el departamento de ustedes, perfecto. Yo no quise ir a un hotel. En esa época, si vos ibas a un hotel, pensaban que era... Pero si vos te acababas de casar, mamá, ¿cuál era el problema? No importa, pero iban las ligeritas a los hoteles. Iban las ligeritas, muy bien. A todo esto, le voy a hacer una pregunta, Nelly. Sí. Quizás metiéndome un poquito en la intimidad. No, guarda con lo que vas a decir. ¿Qué pausa, Nelly? No, no, no. ¿Qué es lo que quiere saber usted? Perfecto. No te tutea. La cosa es así. Termina la fiesta. Mi padre, Vicente, se va a la casita nueva que tenían. Sí. Y entonces, cansados los dos, se duermen, como le pasó a Gelinek con Farinia. Se quedaron dormidos aquella noche, lo declararon ellos. Mi padre se disfraza de Sansón. Es una manera metafórica de decir... Sí. Y deja a Nelly realmente muy contenta. Sí. O mi padre no va a la casita porque pierde el auto y entonces tiene que hacer unos trámites y mi madre duerme sola. Oh, no. Opciones, arrancás vos. Y yo diría de Sansón, se viste de Sansón. Se viste de Sansón. Te tienes que elegir de las otras dos opciones. ¿La primera cuál era? La primera era justamente la anterior a la segunda, que era se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Nelly, ¿se quedaron dormidos? ¿Papá no fue o esa noche fue Sansón? Ah, esa noche fue una noche de bodas lindas. Nelly. ¿Qué? Tenés que decir Sansón, si no, no hay respuesta, Nelly. Bueno, que no sé, que vos querés que yo te diga qué. ¿Que fue un Sansón? Sí. ¿Fue Sansón o no fue Sansón? Sí, dijo que sí. Se ríe, Nelly, se acuerda la porquería, mamá, por el amor de Dios, que sos mi madre. Bueno, la cosa que es... Bueno, de esa porquería naciste vos. ¿Cómo? De esa porquería naciste vos. Y sí, mamá, gracias a Dios que hiciste la porquería, si no yo tendría que estar andando a saber dónde estaba. Claro. Capaz rebotando todavía de un lado para el otro, ¿o no? Claro, exacto. Bien, vamos entonces con la próxima pregunta. Por ahora ya tiene dos rojos, digo bien. Sí. Con lo cual, si es al mejor de tres, creo que estamos. Sí, sí. Con lo cual, Nelly. Sí. ¿Querés hacerme vos una pregunta, Mila, que se te ocurra, simplemente para que jueguen en las casas? Bueno. A ver. ¿Qué te podría preguntar? Lo que vos quieras, Nelly. A ver, a ver, a ver, a ver. La compliqué, me parece, ¿no? La. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Qué hiciste ayer a la noche? ¿Qué hiciste ayer a la noche? Entre las diez de la noche y la una de la mañana. Y se complica. Bueno, ayer a la noche fue jueves, mamá. Terminaste el programa. Con lo cual, voy a dar opciones. Pero no, ustedes responden solamente para jugar en las casas. Ya ganó Rojo. Sumó dos puntos para Rojo. Atención. ¿Comí sushi? ¿Comí parrilla? ¿O comí panchos? Parrilla. Sushi. Y Nelly, para los que juegan en casa, ¿cuál te parece que es la respuesta? Que comiste parrilla. ¿Parrilla? Sí. No, comí sushi y después había buena carne. Ah, bueno, bueno. Bueno, te mando un beso, Nelly. Buena. Que la pases lindo, después hablamos. Bueno, nos hablamos, chao. Adiós. Dos puntos entonces. Suma Rojo. Y vienen dos de Rojo para las preguntas. ¿Sabés cómo son las preguntas? Cada pregunta sube un punto. Si meten tres, serían directamente seis. Exacto. Rápidamente, delegado de Rojo, vuelva para allá. Muy bien. Van pasando y hacemos las preguntas, las categorías para el primero. Empeladitos, por favor. Peladitos. Entretenimiento. Entretenimiento, muy bien. ¿Dónde estaba usted que en un momento no la vi? Sí, me echó. ¿Eh? Me echó. Me ofendió. Perfecto. ¿A cuál de estas cosas nos pide Luis Miguel que no culpemos en una famosa canción? ¿Tarde, amor, playa o nubes? No cul... Cantala. ¿A dónde mira? Perdón. Las opciones. Amor, tarde, comer amor, las opciones. Tarde, amor, playa, nubes. Para la playa. Playa. Y la respuesta, playa, es correcta. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. Será que no me amas. ¡Arriba! Siendo tus caricias. Ya no eres la misma. ¿Qué le pasó en el final? Me quedé ahí. O sea, se corta la canción y en vez de cerrar la coreo queda trabada ahí. Quedó trabada. Categoría para el amigo del medio y los peladitos dicen... Peladitos. Este programa es un loquero realmente. Es farándula. Vamos con farándula. Y la farándula dice... Este año la modelo paraguaya Larisa Riquelme volvió al Mundial. Pero como novia de un futbolista. ¿De quién? Jonathan Favro, Marcos Rojo, Chilabert o Cristiano Ronaldo. Favro. Favro. Y la respuesta, Favro, es correcta. ¡Meten dos! Atención, porque metieron dos. Muy bien. Con lo cual, una más. Y quizás suman seis puntos. ¡Seis puntos! Vamos con el hombre y las categorías. Peladitos. Geografía. Vamos con geografía. Sí. Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. ¿En qué país se encuentra el pueblo cándido Godoy? Famoso por su promedio de un nacimiento de gemelos cada diez partos. ¿Mirá? Mirá lo que uno aprende. Cada diez partos te salen dos iguales. Sí. ¿Qué producción? Brasil. Argentina. Chile. Paraguay. Brasil. Brasil. Y la respuesta, Brasil, es... ¡Correcta! Y suma seis. ¡Seis puntos! ¡Seis puntos! ¡Atención! Vuelvan a la tribuna, por favor, si son tan amables. Y ahora vamos. Son dibujos animados. Lo que van a tener que hacer es tratar de adivinarlos. Los dibujos animados los van a tener que adivinar y van a tener ayuda, ¿verdad? Claro. Muy bien. Viene la chica por aquí. Muy bien. Jujú se queda por acá. Y el amigo que lo veo preocupado con la cinta, ¿no? Sí, no estoy preocupado. Es algo complicado, veo. Va muy rápido. La cinta va a doce. Hay que bancársela. Va a estar complicado, Pela. Pero bien. Simpático es. Me gusta porque es simpático. Él le pone onda. Él le pone onda. Y lo mejor no te pone una vibra. Es un genio. Es una buena onda, pelado. El programa se va para arriba, el rating sube. Perfecto. Qué linda, muy bien. Tenés cuidado que vos no salgas para arriba porque esto es medio traicionero. No, sí, voy a tener cuidado, Pela. Voy a seguir tus consejos porque a ver si me caigo todavía. Mi mujer cuando llega a casa me va a encontrar todo quebrado. Perfecto. Perdón. A ver, ¿me hacés un lugarcito? Entra una cámara por acá, Claudio, por favor. ¿Se puede encallar la boca? O sea, de verdad, después de las tías de los Simpsons son lo más insoportable que he visto. Se los pido, por Dios, un segundo. Cierre la boquita. Ahí está, apriete los dientitos. No, ahí abrió. Cierre la boquita. Saque la manito para que veamos. ¿De qué serví? Dios. ¿Usted las escucha? Como las chicas rebeldes. Todo el tiempo decías, lo tuyo era interesante. ¿Qué decías? Que mi mujer cuando llega a casa me va a encontrar todo quebrado y se me llevó a quedar acá, Pela. Bueno, no era tan interesante, no era tan tragedia, ¿no? Pero bueno, vamos, que tu mujer no te encuentres fracturado. Son dibujos animados, hay que adivinar. Arrancamos. Tiempo. Son ratoncitos negros. Vamos. Ratoncitos negros. Paso. Paso. Siguiente. Es un animal con trompa. Con una corona en la cabeza. No, ni idea. Dumbo. No. No. No, no sé, decí paso. No, no sé. Paso. Pasa. Es un chico con una remera blanca, con una raya negra en el medio. Ben 10. Correcto. Sí, correcto. Hace casas, es un hombre con casco. Vos, el constructor. Sí. Sí, muy bien. Es una mezcla de Fito Paz con Jorge Leiva, ¿no? Es transparente, blanco, peladito. Blanco, peladito. Sí. Don López, no. Paso, paso. No. Era Gasper, qué lindo que es. Lo tendría 10 minutos más acá. Vamos, vamos, que le queda poco tiempo. Es una abejita. Una abejita. Sí, tiene nombre de... Tiempo, 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 no da más, ¿eh? Uf. Está bien, bastante bien. Vas que se le cayeron los lienzos. Dos correctas. Venga para acá, tranquilo. Le llegas a pasear, peladito. Eh, párese acá. ¿A qué se dedica a esa cámara? ¿A qué se dedica? Soy conductor de un programa de televisión. Ah, bueno, soy un colega. Mira acá, la verdad, soy fanático tuyo, peladito. ¿En serio? La verdad, creo que sos el conductor. Estoy un poco agitado. Sí, no, es normal. Cuando se baja de la cinta, generalmente no tiene aire. Creo que sos uno de los conductores más importantes de la televisión argentina. Y vengo acá a ver todo lo que es tu programa. No sé, me gusta. Oye, él está diciendo cosas re lindas. Me gusta tu estilo y es único, no hay otro igual. Que te imite, que te imite. Yo tengo otro estilo, pero el tuyo... Bueno, a mí me parece que haría que chequear. Un segundo, ¿podemos frenar esto? Sí. Dame 50 pesos para el flaco. Toma, tomate algo con esto. ¿Querés agregar alguna cosa más que tenga que ver conmigo? Eh, no, y bueno, respecto al programa de entretenimiento... No, habla de mí directamente. No, 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 no te disperses en los elogios. Digo, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el carisma? ¿Cómo manejo los tiempos? ¿Cómo el físico trabajado? La emergencia. Bueno, principalmente hablando de verdad, punto... O sea, bien, bien serio. Pero un poquito. Foca, ¿puede poner una música acorde a un tipo que me está elogiando? Que está llegando más guitarras. Toma. Son 115. Chicos, muchas gracias, gracias, pero nos seguimos, ¿eh? Sí, por favor. Sí, sinceramente, el respeto que tenés por la gente que está acá en el estudio es admirable. Yo, la verdad, viendo... Justo acabo de cagar a pedo a las dos señoras. Sí, nada, pero de manera simpática. Viendolo por televisión es una cosa. Y cuando estás acá, la onda que le pones, aparte, antes de empezar el programa... Chicos, la verdad, somos una familia... Tarjeta de crédito en este momento del camón. Sin efectivo nos quedamos. Muchas gracias. Chiquiá igual si tiene... No creo que tenga nada en la cuenta. No, no, la verdad que la gente acá la veo que... O sea, todos están contentos. Mirá, sigo sumando. Uy, la sube, lo importante es que la sube. Está cargada. Perfecto, sí, está cargada, está cargada. Gracias. Seguimos sumando. El Automóvil Club, por si se te queda el auto. Seguimos sumando. ¿Hay un auto, pela? Chicos, por favor. Seguí hablando acá adentro, ¿eh? Sí. Bueno, y entonces... Vení, vení acá, acá. El programa se llama 20 Lucas. Sigo con las 20 Lucas. Y la verdad, sinceramente, la onda que le pones es espectacular y me encanta venir acá y es un placer venir a tu estudio. Y vos, el programa, ¿dónde lo hacés? ¿Para que te podamos ver o para que la gente pueda ver? Lo hago en el programa, el canal TV Clip de Lanús. ¿Sí? ¿Se pueden callar? Perdón, 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 un segundo. Se le rían. No, no, se le rían. Se ganó un cero kilómetro también en este momento, ¿eh? Con llavero, con todo. Llévalo, mi hermano. Bueno, lo hago por el canal TV Clip de Lanús. Sí, para toda la gente de Lanús lo puede ver en Teleclic. ¿En qué horario? 21 y 30, los días martes. El programa se llama Cris TV. Pará, estamos compitiendo. Estamos compitiendo. Ay, pero estamos competiendo. Acá un segundo. Escuchame, lo ponen después de las 10, llegado el caso. Lo ponen después de las 10, por favor. O sea, va de 21 a 30 hasta qué hora? 21 a 30, 22 a 30, es un programa humorístico. Ah, bueno, compartimos el despelote con Del Moro. O sea, media hora llegó, media hora Del Moro. Además, sería un placer que vengas de invitado. Ya me invocó, ¿no? Ah, mirá. Perfecto. ¿Por qué no hacemos la entrevista acá? Cuando quieras. ¿La hacemos ahora? ¡Claro! Después te mandamos el tape. Esperá. Sí. Vamos a ver, tomá. Es un segundito, le parece bien, ¿no? Ah, quiere tener el micro. Perfecto, sígalo, tranquilo. Pero, perdón, usted se tiene en este momento que rajar. Esto es una nota exclusiva, es otro yanket. ¿Qué tal? Sí, la regató. Pero esto era mío. Bien. Le pido a los que están atrás que pongan cara de alegría, porque si no en plano queda feo. Un poquito más arriba, alegría, bien. Bueno, yo soy el invitado, ¿ok? Usted es el invitado. Esa es tu cámara. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? No, pero ¿a quién le hablás? ¿Al señor o a mí? No, no, primero lo saludo. Ah, ok, empezás conmigo. Claro. Perfecto. Primero lo saludo. ¿Cuál es mi cámara? ¿Sería esa mi cámara? Perfecto. Vamos al aire. Bien. ¿Qué tal, cómo le va, señor? Usted, para mí, es el pelado López. Sí. O sea, lo voy a saludar. Para mí también. ¿Cómo el pelado López, sí? Ah, perfecto. Ah, estamos en la previa. No salimos al aire. Primero acordamos todo como va a estar en la entrevista. Ah, estamos al aire. Antes de salir al aire. No, estamos al aire. Vamos al aire. Perfecto. Ahí vamos al aire. Perfecto. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Esperá, ¿querés una locutora que te presente? Porque nosotros tenemos locutora acá. Como quieras, sí. Aunque no lo... Como quieras. Me tiene que pagar igual. Escuchame. ¿Cómo le cobre este leclín de Lanús? Vamos a colaborar con las pymes, carajo. Bueno. ¿Cómo se llama el programa? Cris TV. Cris TV. Sí, Cris soy yo. Él es Cris. Yo soy Cris. ¿Cris TV? El programa es Cris TV, producido por Cris TV. Cris TV. Cris TV. Cris de Cristian. Se llama Cristian. No, no, no. Cris de Cristian TV. Todos me dicen Cris. La noche comienza, comienza, comienza. Y aparte, claro, es Cris TV. Cris TV. Cris TV. Cris TV. Bienvenidos a Cris TV. Abrís allá, ¿eh? Abrimos allá. Bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos acá en Cris TV. Y bueno, quiero comentarle a todos que tengo un invitado especial en la noche de hoy. La verdad, se van a emocionar porque es una persona que sinceramente, la verdad, transmite muchas emociones en sus programas porque la gente está siempre muy, muy alegre con él. Yo les voy a decir quién es. Él es el señor, el pelado López. ¡Vale! ¡Un apuesto fuerte, por favor, para él! ¡Qué pico! ¿Qué tal? ¿Qué pico? ¿Qué pico? ¡Qué pico! Bien, muy contento. Un placer tenerlo en mi programa. Bueno, hoy sería Cris TV. Lo sabe, no lo sabe. Claro. Claro. En este caso es lo sabe, no lo sabe. Y yo te quiero agradecer mucho. Bueno, lo veo siempre los martes. Nosotros a veces estamos en vivo, pero ponemos atrás la tele y vemos tu programa también. Y estoy muy contento de formar parte, bueno, de Cris TV. Un placer, sinceramente, recibirte acá en el estudio. Y bueno, mirá, quería que nos cuentes un poco cómo comenzó tu carrera, porque hay gente que no lo sabe. Del otro lado, que, o sea, tiene mucha intriga de conocer un poco de usted. Bueno, es difícil arrancar como... ¿Cómo? Es muy largo. ¿Cómo? No, no. Es muy largo, muy extenso. Vamos a sintetizarlo un poco. ¿Sabés qué? Yo te voy a decir una cosa, vení. Contanos un poco. No, yo te voy a contar a vos. Tenía re bien, Pela, estaba buenísimo. Estaba bárbaro el programa. Yo te voy a mostrar quién es el tipo que te está arruinando la carrera. Vos tenías una gran posibilidad. Ni una gran posibilidad. ¿Quién me boicotea? Dame un segundito. La televisión, si te vas sacando de a poco, vení. Yo te voy a mostrar quién es el que te acaba de cortar lo que era un lanzamiento televisivo de Cris TV. Te lo voy a mostrar. Él se llama Dale Sandro. Abrime la puertita si sos tan amable. Dale Sandro, Dale Sandro. Señor Dale Sandro. Dale Sandro es este que está acá. ¿Qué fue lo que pasó? No tenía punche en ingreso, la nota. La gente está llamando, está contentísima. ¿Están llamando de la luz o parodie, por ejemplo? No, de la luz, que no vuelvan. Ah, bueno, entonces, quedate acá. Esta butaquita es para vos. Cualquier cosa, chicos, lo encierran ahí. Sí. Bueno, estamos en un rato. Que pida papá frita, si quiere. Lo estamos necesitando, que tiene que dar la ayuda para los dibujos animados. ¿Sabés qué? Te tendría que llevar de vuelta porque sos parte del juego. Vení. Ah, claro. O sea, no te dejaron ni en el control. Te das cuenta, te cortaron las piernas todo el tiempo. Bien. Vamos rápido, corriendo, porque sabés, vos que es de televisión y el tiempo es tirano. Vamos, Cris. Volvemos con Cris TV. Cris TV. Cris TV. Cris TV. Cris TV. Cris TV. Vuelve para ahí. Vamos, Jujuy. Atención, ya la tiene en el fundilio. Vamos. ¿Le gusta agarrar el micrófono? Una abejita que es... Ah, no. No, 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 no. Tenemos un perrito de gorrita verde que... ¿Quién? Paso. Paso, paso, Doki. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Tiene un gorrito de constructor y es verde con una naricita amarilla redondita. No, paso. Tiene un perrito verde. Paso, paso. Paso, paso. Tenemos... Eh... ¿Tenemos? Es como... Tiene tres dientes y tiene como si fuera camiseta de boca, pero al revés y un gorrito para cada lado, tipo como los colores de boca. No, paso. No tiene resumen ni para la descripción de un dibujito animado, ¿eh? Es difícil. Eh... Tiene... Parece que es como si tuviera el gorro de Mario Bros. No lo conozco, tu dibujo. Tiene los ojos grandes, están... Irreconocibles. Los ojos grandes, no te dan inundante de eso. No. A ver, ¿esto? Este... Tiene un escudo y es como... Como si fuera que salió de un castillo con un dragoncito. No, por favor. No. Estos dibujos son de la televisión de Ecuador. ¿Por qué no lo vi nunca? Perdón. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Alguien los vio? Pregunta. Perdón, ¿alguien los vio? Chicos, pregunta a Cris TV. ¿Alguien vio estos dibujitos? ¿Alguien vio? A la producción me voy contigo. ¿Eh? La producción te odia. No, la producción te odia. No, no, no. ¿Alguien los vio? Pregunta a Cris TV. ¿No es que le están diciendo a Cris TV? ¿Alesandro? Impresionante. ¿Le dicen cosas lindas? Me están contando que en el control caíste muy bien, pegaste muy bien. Estuviste re bien. Y vas a estar invitado para el próximo programa. ¿Eh? Muy bien. Es un genio. Bueno. Quedate por acá, Jorjito. No te choques con el conductor. Vamos a ver. ¿Eh? Ah, bueno, bueno. Ahí está. Vuelve para allá. Dos correctas. ¿Sabes qué es cierto? Es un genio. ¿Sabes qué es cierto? Que ustedes como productores son malas personas. No, ¿por qué? Porque le ponen cara de culo. El pibe pone buena onda. Tiene ese programa, la está remando. O sea, ¿qué? Estuvo 10 minutos de... Bueno. Tampoco acá en el grupo hay gente que tiene 15, 16. Y le quitaron la llave del auto. ¿O no? Le están sacando todo. La sube, todo. Le dijeron, dame la plata, todo. Hasta la sube le sacaron. Bien. ¿Estás concentrado? Todo bien. ¿A usted qué le pasó? Vino en moto, tiene un despelote de esa cabeza. ¿A qué le pasó? Acomódese un poco que estamos en la tele. Es la humedad, es la humedad. Dios mío. Es la humedad pelada, eso no se le dice a una mujer. Pero eres divertido, porque acá lo importante es que sea como Chris TV, un programa espontáneo. Se usa el Zabash. Venga, la pasan bien. Bien. No se me deprima por eso en un chiste, ¿eh? Por favor, ¿eh? Lo digo desde el deseo. Vamos, tiempo. Tiene una gorrita, es pelado. ¿Es la broca? Corbata. Se trata como un dibujo animado. Salta. No te respetan. Pase, pase. Mr. Hippo. Es ciego, tiene una gorrita, viejo. No ve nada. ¿Quién? Ese es fácil. ¿No ve nada? No, no, pase. Sí. Le dice es ciego y dice no ve nada y no ve ciego. Mr. Magoo. Son títeres, hay una cerdita, un sapo. ¡Eh, viejo! No, eso no lo vi. Este pibe nació con 18 años, ¿eh? No, no tengo infancia. Paso, paso. No. Los Muppets. Pero. Es un oso que resuelve el caso. No, dijoso, dijoso. Ay, ojo, no puede ser. Ah, dijoso, no vale, no vale. Un ratón tonto y el otro inteligente. Tiempo, 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 tiempo. Ay, yo lo rebeía. Tiempo, tiempo, tiempo abajo. Pinti cerebro. A ver, para saber y definir, porque lo de Cris TV obviamente me emocionó y me dispersó. Tiene que superar dos. Tiene que meter dos. Tenés que meter dos correctas para ganar, ¿verdad? Para empatar. Tres para ganar. Entonces no tiene que superar dos, tiene que hacer tres. No tiene que meter dos, dice. Ese es de Alessandro que le da mala información porque está caliente con Cris TV. Opa, esperá que primero pueda correr y después vemos si mete tres. Si metés tres, estás. Vamos. Tiempo. El payaso. Ya estaba despeinada, ahora tiene un despeinote importante. El payaso que. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Germancito, por Dios. No, 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 no. Pero, ¿qué hace, maestro? Señor. Saquémoslo, por el amor de Dios. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Por Dios. Chicos. Vamos. Por Dios. Se descontroló. La velocidad con que entró el tipo de atrás. El señor enseguida. No pido repetición porque tengo miedo de... No, pienso que es del equipo contrario. ¿Sentiste algo? Vos podés, vamos, vamos, calcita. Germancito la agarró del... Las agarra de acá del... Calzón chino. Le queda el hilo dental. Le tira así un día, vamos a tener una desgracia. Porque tira todo para arriba. Venga para acá, señor. No se me muere. Bueno, tratá ese equilibrio primero. Después vamos a ver si podemos meter los números. Vamos. Ahí, concentrada. Muy bien. Yo te tengo ahí, vamos. Vos podés, tranquila. El payaso. Correcto. Sí, muy bien. ¿Qué es eso? Pasá, pasá. No, pasá. Pasá. Era Pocoyo. Pikachu. Pokémon. Correcto. Pokémon. Dos. Atención, dos. Uno que... Fuerte, fuerte. Culoso. Segundo. Si el director puede hacer un plano de Germancito es para repeticiones. Se calla la tribuna verdelosa. La tribuna, silencio, chicas, por favor. Dato fundamental. Popoyo, le decís la espinaca, querido. Olivia. Pasá. ¿Eh? Pasá. No. Pero vos no tenés que pasar, ella tenés que pasar. Guarda que Germancito la va a embarazar. Son cinco, cinco. Guerreros, cinco guerreros de distinto color. Cinco. Muy bien. ¡Correo! Sí. Tiempo, tiempo. Lárguese y disfrute, lárguese y disfrute. Por Dios, vengan para acá. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Acaba de sumar entonces, verde, dos puntos más. Arriba verde, vamos. Por Dios. La imagen de Germancito atrás. Sí, cómo la dejó. Es una imagen fuerte. Si la tenemos, me gustaría verla. Si se puede ver, la vemos. Si no, me avisan. Avísame usted, Sala, que está conectada con el control general. Está la repetición, la están buscando, porque dice que es un poco fuerte. Ahí viene, ahí viene. Veamos cómo Germancito dejaba todo y la chica perdía todo también. Veámoslo, por favor, porque está llegando la imagen. Miren, Germán. Mirá, mirá, mirá. Miren cómo de a poco se va a acomodar. Ahí gritó Germancito, como diciendo despacito. Por Dios, eso no lo cúmula. La estaba cuidando, está bien, la estaba cuidando. ¿La estaba cuidando? Claro que sí. ¿Así se cuida? Bueno, así es lo que puede. Bueno, vamos a empezar a cuidar entonces. ¿Cómo? Ah, estaba muy fuerte la cinta, perfecto. Los peladitos. ¿Qué categorías, por favor? Entretenimiento. Entretenimientos, muy bien. ¿Qué criaturas son fundamentales para derribar el imperio en el retorno del... ¿Qué sería acá? Jedi, Hedy. Jedi. Jedi. ¿Cómo? Jedi. Jedi, me dice ella. No, Jedi, Jedi. Bueno, me la complican. El retorno del Jedi. Para mí el Ramos es Jedi, pero vamos a decir Jedi. Episodio 6 de la Guerra de las Galaxias. Así termina la pregunta. Y hay opciones. I-U-O-X. I-O-X. I-W-O-X. Los Javas. Los Cedines. Repetime la pregunta, por favor. Estás muy nervioso, ¿no? Porque no escuché, ¿no? Pero, ¿cómo lo escuchaste? O sea, estamos a medio metro. ¿Dónde estabas? En la Luna. En la Luna. ¿Vos estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ah, perfecto. ¿Qué criaturas son fundamentales para derribar el imperio en el retorno del Jedi? Episodio 6 de la Guerra de las Galaxias. ¿Yu-O-X? Los I-W-O-X. Sí, anda a pronunciarlo vos, que es el locutor. ¿Yu-O-X? Los I-W-O-X. ¿Los I-W-O-X? Sí. ¿Los Havats? Sí. ¿Los Cedines? La. La. La era, Salas. Los I-W-O-X. Los I-W-O-X. Y la respuesta es los I-W-O-X. ¡Correcto! Muy bien. Subo un punto. Vamos con la amiga que fue apoyada literalmente por Germancito porque se nos caía. Peladitos. 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 Y los peladitos dicen historia. Historia. Muchas gracias, Jujuy. ¿Cuántas velas tiene la menorá? El calendario... Uy, cómo se lo dice. Los dientes. Te dije que te pongas la pasta bien. Los dientes. Ha sido una semana muy difícil esta. Pero... Cumpleaños. Sí. De repente me encontré cumpliendo años. Me parecía que había llegado antes mi cumpleaños. Claro. Sí, sí. Fue muy difícil. Llegó de golpe. ¿Cuántas velas tiene la menorá? El candelabro es uno de los símbolos del judaísmo. Tres, seis, siete o doce. Siete. Siete. Y la respuesta, siete, es correcta. Muy bien, vamos. Dos. Vamos con el joyero. Categorías para el joyero. Tienen dos correctas. Por ende, pueden sumar seis puntos y responde bien el señor. Pueden sumar seis puntos y responde bien el señor. Entretenimiento. Entretenimiento. Dos. ¿Cómo quiere ser besado Elvis Crespo? ¿Dónde mirá, maestro? Allá. Mira el monitor porque él tiene que ver las opciones. Se puede, ¿no? Como en la casa. Yo después de la película Hombre mirando al sudeste no viene de igual. Es como en la casa el joyero. Pero es que... Si yo se las leo, ¿para qué estoy yo? No, pero me concentro más. Es que está a leerla. ¿Usted ve la letra allá? Sí, así, sí. Perfecto. Se puso la letra. Respóndame entonces. No, la pregunta. ¿Cómo quiere ser besado Elvis Crespo en una famosa canción? Fuertemente, lentamente, suavemente, húmedamente. Fuertemente. La respuesta era suavemente. Con lo cual... Ahí está. Bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente. Ese coro. Bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame suavecito, que siento... Ay, perdón. Terminó. Terminó. Dos puntos para Verde. ¡Vamos, Verde! Señores, colores. Me encanta el de los colores. Sí. ¿Por qué? Porque aparecen palabras que dicen, por ejemplo, azul en gris. ¿Qué hay que decir? Gris. Exacto. Te aparece, por ejemplo, dice naranja en rojo. ¿Qué hay que decir? Rojo. Lo importante es el color, no lo que dice la palabra. Con lo cual, vienen dos de verde, vienen dos de rojo. Le ponemos antifaz, uno en la fila, intercalado, uno de rojo. Ahí le ponemos antifaz. Color de las letras. Vamos arrancando entonces con el primero de verde. Cuando ustedes quieran, colores, por favor. ¡Tiempo! Amarillo. Sí. Celeste. Verde. Gris. Sí. Negro. Sí. Amarillo. Sí. Azul. Sí. Verde. Sí. Amarillo. Sí. Celeste. Sí. Verde. Sí. Gris. Sí. Amarillo. Sí. Celeste. Azul. Verde. Rojo. Verde. Azul. Sí. Gris. Negro. Celeste. Amarillo. Negro. Verde. Sí. Celeste. Violeta. Negro. Azul. Oh. Rojo. ¡Sí! ¡Metió a los 30! ¡Wow! ¡Nos metió todos! ¡Qué impresionante, pelado! ¡Trojita! ¡Un genio! Muy bien. Vaya para atrás. Muy bien. Laburás impresiones, eso es lo bueno. Sí, sí. Tenés que meter 30 para empatar y después siguen tus compañeras atrás, una para verde y una para rojo. ¡Vamos! Dale. ¡Tiempo! Celeste. ¡Perfecto! Faltó el gris. Era gris. Era gris. Era gris. Te me quedaste en el primero. Vaya para allá. No, para qué pasa, para acá. A ver, un segundito la pelamos un poquito antes de sacarla. Ahí está. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Usted tuvo la otra vez cuando yo le decía, ¡Chichina! ¡Qué larga! ¡Chichina! ¿Por qué se riega cuando digo eso? ¿Eh? Está cerca. ¿Por qué está cerca? Pero escuche, ¡Chichina! Se pone colorada. ¡Qué cosa más linda! ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué pasa por su cabeza? Acá me pasó un fardo de pasto así. Pero la palabra es ¡Chichina! ¡Ay, Dios mío! El casting de Jujuy. Bien, arriba. Veamos. Negro. Sí. Verde. Amarillo. Sí. Gris. Sí. Amarillo. Sí. Negro. Sí. Celeste. Sí. Azul. Sí. Verde. Sí. Rojo. Sí. Azul. Sí. Gris. Sí. Rojo. Sí. Celeste. Sí. Negro. Verde. Rojo. Verde. Azul. Listo. Perdón. Ya está, porque es imposible. Yo quería decir una cosa, venga para acá un poquito. Tengo que hablar con Germancito porque yo lo veo con un toque en puerta. Yo entiendo que ya ganó, pero digo, habría que darle un cierre. Y yo escucho detrás y dice, listo, ya está, listo, ganó, ya está. Está apurado, puso ya los chorizos en la parrilla. Nos corre un poquito el tiempo. Ah, perfecto. Vaya entonces, ya está, ganaste, mamita. ¡Chichina! ¡Qué cosita, eh! ¡Chichina! ¡Eh! Qué loca de mi... Adelante el joyero, por favor. Dios mío, esto es la clínica del doctor Cureta. Sí, sí, sí. Categorías para... ¡Chichina! Categorías, por favor. Peladitas. Cultura general. Y la cultura general dice... ¿En qué año nevó en Buenos Aires por última vez? ¿2010, 2007, 1956 o 1918? Bueno, la repetí de vuelta. La gramos. ¿En qué año nevó en Buenos Aires por última vez? ¿2010, 2007, 1956, 1918? ¿2007? ¿2007? Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! Categorías para el amigo. Peladitos. Y los peladitos dicen... Peladitos. Geografía. Vamos con geografía. Y la geografía dice... Según un dicho de los habitantes de cierta provincia, el que se mancha con tierra colorada no se va más de dónde. Corrientes, Formosa, Misiones o Chaco. Misiones. Misiones. Y la respuesta es correcta. Categorías para el joyero. Los peladitos dicen... Peladitos. Si el joyero mete correcto, suma seis. Rápido, Jujuy. Vamos a ver. Entretenimiento. Míreme, fijo. ¿Y con qué nombre artístico se hizo famosa la cantante Miriam, Alejandra Bianchi, Gilda, Violeta, La Princesita o Gladys, La Bomba Tucumana? Gilda. Gilda y la respuesta, Gilda, suma seis puntos. Vamos verde arriba. Atención, los parciales, Salas, por favor, mientras suena Gilda de fondo. El rojo tiene once puntos, el verde tiene quince puntos. Escuchaste bien. Y escuchá también que de Musi Mundo te llevas heladeras, led, lavarropas y mucho más, con promos de todos los bancos. Llegaron los campeones Musi Mundo para que vivas el mejor fútbol. Aprovechá esta promo imperdible. Dieciocho cuotas sin interés en todos los TV LED, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musi Mundo, parte de tu mundo. La TV informa que con motivo del despido con causa de una empleada del sector vestuario, el sindicato de televisión Satsai dispuso un injustificado paro. Por tal razón, la programación habitual se encuentra alterada por tiempo indeterminado. Rogamos a nuestros televidentes, sepan disculpar la presente situación. Acá estamos, segundo bloque. ¿Querés subir la temperatura y bajar el consumo con SCAVE y su termostato? ¿Ahorrás gas? Mucho gas como siempre, lo mejor te lo da SCAVE, mirá. Ahorrar gas es posible. SCAVE titanio, único con encendido electrónico. Con termostato para ahorrar mucho gas. Diseño con salida de calor en tres direcciones. SCAVE titanio, el diseño del futuro hoy. Bueno, tenemos minuto para Pimpón. Arranca Rojo, tiempo. ¿Qué jugador argentino le tiró agua a Sabela en broma durante el partido contra Nigeria? Rojo. El pocho la besi. ¿Cuál es el nombre de pila del expresidente de la nación de apellido Dualde? Eduardo. Correcto. ¿Cuántas partes existen de la película Volver al futuro? Tres. Correcto. ¿Qué seres sobrenaturales le dan nombre a una ciudad de Bélgica? El. ¿En qué parte de la casa quería hacer el amor a Andrés Calamaro en la canción Mucho Mejor de los Rodríguez? El comedor. En el balcón. ¿Cuál es la jerarquía más alta dentro de un barco? Almirante. Capitán. En la canción Socarrón Infantil. ¿Quiénes pican, pican con bastante disimulo? Perdón, no escuché. ¿Quiénes pican, pican con bastante disimulo en la canción Infantil? Los Mosquitos. ¿Qué ave da apodo al relator de fútbol, Sebastián Viñolo? Pollo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Hacemos sumatoria y la tribuna ganadora, Salas, es... ¡Tribuna Verde! ¡Arriba Verde! ¡Viene el hombre de verde! Los de rojo piden vacante. Vamos ahora con vacantes. Girás. Si sale vacante, sale rojo. Con lo cual, tratá que no salga vacante. Vamos. Gira. A ver, a ver. Y además del delegado... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mujeres! ¡Canzó por una! ¡Mujeres! Parárselas, mujeres. Vamos ahora. Mete mano acá, por favor. Tenemos fila 4 y fila 5. Vamos a ver cuál de las dos. Y la fila es la fila 5. Las chicas de fila 5 se acomodan. Y antes de acomodarse, si me quieren dar, por favor, un poquito de información, yo les cuento. Todavía no escucharon el tema de Coca-Cola para el Mundial. Por favor, Salas. Es buenísimo. Qué ganas de estar en Brasil alentando a la selección. ¡Gracias! 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 Acá estamos. Atención. Alguien puede ganar 5.000. Y además de 5.000, jugar por 20.000. Vamos a ver. Pregunto, el 7 de julio, ¿de qué año se dio a conocer que el Taj Mahal fue elegido como una de las siete maravillas del mundo moderno? Vamos a poner. El año y por aproximación vemos quién se lleva los primeros 5.000. Damos vuelta a las tablas. Se tomó su tiempo. Le manda saludos a Chacha. 1919. Arrancó muy temprano para mandarle saludos a Chacha, con lo cual, gracias. 1925, Juli y Emi, los amás mucho, pero 1925, muchas gracias. 1955, muchas gracias. 1769, no lo había visto. Un poco más y ya estábamos antes de Cristo, ¿no? Muchas gracias, 1968, muchas gracias. Si pueden ponerse un poquito más al medio, por favor. A ver. 2009 y 2005. La respuesta es 2007. Por ende, hay un empate. Vamos con la segunda. Juegan solo ustedes dos. ¿Cuántas veces se dice la frase Gangnam Style? Sí. ¿Digo bien? Gangnam Style. En la versión original de la canción del mismo nombre. Pregunta por aproximación. Quien esté más cerca gana 5.000. Tenemos tres y tenemos 11. Y la respuesta es... 18. El hombre de 11 gana 5.000. 5.000. Vamos ahora por 20. Atención, vamos por 20. ¿Con qué seudónimo escribió varios libros el autor Stephen King? ¿Joy Hill, Richard Batchman, Dean Kuntz o Edgar Allan Poe? Tiene cuatro opciones. A, B, C y D. La. La sería Joy Hill. Y lamentablemente la respuesta era la B. Era Richard Batchman. Con lo cual, gana 5.000. Aplausos de toda la tribuna para el caballero que también juega en la casa. Atención, estamos terminando una nueva semana. La semana que viene estaremos como siempre a las 20.30. ¿Con lo sabe, no lo sabe? ¿Cómo la pasó esta semana, Jujuy? Excelente, pelado. ¿Cómo la pasó, Salas? Muy bien, te festejo con tu cumple. La hemos pasado lindo. ¿Cómo la pasaste, cumpleañero? Bien, bien, cumpliendo años. La pasé lindo y le agradezco a todos por el cariño de cada día. Los mensajitos, los saludos. Y atención, nos tenemos que retirar porque el tiempo en televisión es... Así, corto. Corto, tirano. Tirano. Vamos, chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!